En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos para infraestructura hospitalaria, la Secretaría de Salud Nacional, Mercedes Juan López, inició el cumplimiento de uno de los cinco ejes de desarrollo anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán. Para la atención de estos cinco compromisos, se realizará una inversión de 1.517.5 millones de pesos. Esto representa el 16% de los recursos que están destinados a cumplir con los compromisos del presidente en todo el país. En el marco de una gira de trabajo por Michoacán, donde supervisó el avance de una obra hospitalaria en Apaxingán y en Morelia tomó protesta al Consejo Estatal de Salud, Mercedes Juan también firmó un convenio con el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros y Turismo para que se condone el pasaje a mujeres con cáncer y se cobre solo la mitad a un acompañante. Esta acción tan benéfica, tan altruista, que ayuda y apoya muchísimo a las personas con cáncer. El día 4 fue el Día Mundial del Cáncer, como ustedes saben, y es uno de los problemas serios de las enfermedades crónicas no transmisibles que afectan a todo nuestro país. Es un acuerdo muy importante, el tema consiste en poder ayudar a todas aquellas mujeres que están en un tratamiento de cáncer de mamá para poderles ofrecer un servicio gratuito de traslado de su zona donde habitan o donde se encuentran a la clínica médica y de regreso y así mismo un 50% para el acompañante. Esto se enlaza a un programa de niños con cáncer que hoy en día ya está operando desde el 2012. Durante la visita a Michoacán, Mercedes Juan también hizo entrega de material odontológico en el marco del apoyo para la entidad en el que los subsidios federales que se están asignando al Estado, tanto del ramo 33 como del Seguro Popular, para este año asciende a más de 6 mil millones de pesos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.